hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar unos ricos hongos guisados vamos a usar tomate cebolla ajo chile guaque y chile pimiento ahorita vamos a empezar vamos a cortar los hongos van a disculpar el ruido que se escucha amigos pero son los vecinos y ahí sí que no podemos hacer nada bueno aquí lo tenemos todo cortado y lo vamos a lavar para desinfectarlo bien esto va a quedar súper delicioso aquí ya tenemos cociendo el tomate el ajo la cebolla el chile guaque y el chile pimiento aquí ya los tenemos cociendo sólo con sal y un poquito de consomé como pueden ver amigos aquí ya están hirviendo ahorita les vamos a quitar esta agua y le vamos a poner su recado en otro traste tiramos el agua y ahorita lo vamos a empezar a preparar esta delicia por aquí ya tenemos el recado también ya lo licuamos vamos a sofreír la cebolla con un poco de aceite le vamos a poner sal y consomé al gusto le vamos a poner sal y consomé al gusto le vamos a poner sal y consomé al gusto le movemos bien como ya está hirviendo nuestro recadito ahorita vamos a agregar los hongos como pueden ver ya estuvo y le vamos a apagar el fuego y vamos a servir nuestros deliciosos hongos hongos guisados y así quedó esta delicia bueno amigos así quedó nuestros deliciosos hongos y ahorita lo vamos a probar y a degustar esta delicia fue riquísimo los vemos en un próximo video adiós y y